Hermano, me estaba diciendo lo de las pruebas psicotécnicas. ¿Qué son? Bueno, vamos a comenzar por allí. Ya te voy a explicar lo que es esas pruebas psicotécnicas. Nos vinimos aquí a Google y ponemos pruebas psicotécnicas. Pruebas y... Vamos a buscar las imágenes y esto que vas a estar viendo aquí son pruebas psicotécnicas. En este caso, ejercicios psicotécnicos. Ok. Ahí tú puedes buscar, por ejemplo, la definición. Definición. Los test psicotécnicos son pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas, capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a una posible contratación. Se emplean para saber en qué medida poseen las capacidades o cualidades necesarias para la realización de un puesto de trabajo. Ok. Estas pruebas psicotécnicas tú vas a tener dos en la legión. Ok. Una va a ser en papel. Te van a poner varios ejercicios como los que vimos anteriormente. Ejercicios tipo así. Para que tengas una idea. Vas a hacer una en papel y otra en computadora. Solo que el examen que vas a hacer en papel, este ejercicio, va a tener máximo unas 10 preguntas. El otro sí es más complicado. Te vas a entrar en una computadora. Vamos a decir que aparece algo así. Te van a sentar en una computadora y te van a tocar hacer unas 60 preguntas de esto. Así que por eso es importante prepararse. Empezar mi psicotécnico. Te van a sentar en una computadora y te van a poder hacer una prueba. Aquí tienes que elegir. Tac, tac, tac. De todas maneras. Para no alargarme mucho con este tema. Y tú te puedes estar tranquilo. Y investigar sobre eso. Yo tengo en mi canal de YouTube una lista de reproducción. Donde está todo el tema de los psicotécnicos. Te vienes aquí. Y te aparece esta lista de reproducción de mi canal viejo. Donde ya compartía cosas. Y esta es la nueva. Tú entras en esta lista. La nueva. Para estar actualizado. Y aquí tú vas a ver varios ejemplos que yo explico. Cómo resolver los ejercicios. Vas a tener muchos videos aquí. Tac, tac, tac. Cuando tú puedes. Tranquilamente. Te metes. Y lo ves. Si ves. Que es necesario para ti. Otra cosa. Que ya es mi proyecto que es pago. Mi página de suscripción. Yo he trabajado en una parte psicotécnico también. Donde. Por ejemplo. Yo busco ejercicios. Que pueden salir en el examen. Y explico. Cómo resolver. Te vienes aquí. Dice colecciones en mi página. Esta página. Tú buscas en Google fácilmente. Tú vas a conocer. Dorian Fuentes. Y te va a aparecer esta primera. Sale con este logo. Te vienes aquí. Donde sale colecciones. Psicotécnicos. Y vas a ver que yo tengo varios videos. Que he venido subiendo. Explicando. Lo mismo. Porque este es un punto súper importante. Para la religión. Pasar esos exámenes. Aquí yo tengo videos. Ahí explicando. Tengo una cara ahí. extraterrestre. Explicando las cosas. Ok. Ta 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 ta. Todo. Y cuando tú estás en el grupo privado de preparación. Tienes acceso a esto. Fijate. Que puede ser de bastante utilidad. Te está buscando una preparación más. Más. Más extensa. Vamos a decir. Para irte allá. Así que. Eso. Principalmente. Son las pruebas psicotécnicas. Hermano. Dale atención a eso. Y me estira. Yo he hecho muchos videos. Como lo estás viendo. Para que no te agarre la sorpresa. Ok. Este. Que otra cosa me dijiste por aquí. Déjame tomar agua. Yo sé que hablo mucho. Y en la entrevista. De la vida de uno. ¿O qué? Ya vamos a explicarte eso también Santiago. Vamos allá. Pues. La cuestión de la entrevista. En el entrevistamiento. Tú vas a tener. Dos entrevistas. Una entrevista psicológica. Y una gestapo. Esa gestapo. Es una entrevista personal. Que es. Sobre tu vida. Ahí la persona te va a preguntar. ¿Dónde naciste? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué quieres presentarte la religión? Etcétera. Etcétera. Entonces. Entrevistas que pueden durar. De 30 minutos. Hasta 4 horas. Por ejemplo. También. Yo he hecho videos sobre eso. He hecho videos sobre todo. Relacional a la religión casa. Tú pones. Por ejemplo. Aquí. En Youtube. Entrevistas. Legión Francesa. Te van a seguir. Unos videos. Otras personas allí. Y hay uno que yo hice. Se parece por aquí. Aquí está. Que es este. Entrevistas psicológicas. Aquí está. ¿Cómo hacer para que me escoja? Ese video es bastante interesante. También yo tengo otro video. Déjame que. No recuerdo como se llama. Pero ese es bastante bueno. Porque es una charla que yo tuve con una persona que justamente estaba preparando las entrevistas. Y yo la ayudé. La persona pagó una asesoría. Y. Estuve hablando con ella. Me dio la oportunidad de grabarla. Y. Dejarla aquí en Youtube. La cosa es conseguirla. Vamos a ver si la consigo. Entre tantos videos. Es esto. Tratando diferentes puntos. Sobre las entrevistas de selección. A la religión extranjera francesa. Puedes copiar eso y quedarlo aquí. De esa manera. Y. Aparece. Ok. Una conversa de hora. Una hora. Que está en audio. O sea. Donde todo el video va a estar esta imagen estática. Pero tú puedes escuchar. Una cosa diferente. Porque yo me. Bueno. Ok. Te va a ayudar mucho para. Entender esto de las entrevistas. Cómo van a funcionar. Porque también son importantes. Creo que cada punto del alistamiento es importante. De verdad. Porque si no pasas uno. No llegas al otro. Etcétera. 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 Ahí también tienes para sentarte y escuchar. Psicotécnicos. Resueltos. Entrevistas. Bien. Este. Que otra cosa me dijiste. Ah. Con respecto al video que yo había hecho sobre. La prueba médica. Que es este. Que es este que yo subí. Que no. Que ayer. Si. Ayer. Si. Es este. Me dice sobre. Cómo puedes ver este video. Hermano. Todo el contenido que está aquí. En esta página. Tú tienes que pagar para ver. Tú pagas 10 dólares. Y automáticamente. Todo se te. Se te desbloquea. Todo lo que está aquí. Esta es mi página. Con la que yo puedo generar. Monetización. Para mi trabajo. Aquí está este. Hablando sobre la cirugía. Y las intervenciones médicas. Para el enlistamiento. En la legión extranjera francesa. Eso fue un video. Donde analicé. Una situación. De un colega. Un suscriptor. Que me hace llegar a su situación. Porque si me había hecho una cirugía. No sabía si con las. Las marcas que me habían quedado. De la cirugía. Pude ingresar. Entonces. En ese video. Analicé. Y también. Deje como un feedback. Para aquellos. Que también. Están pasando. Por la misma situación. Porque tienen. Lesiones. Cirugías. Tratamiento. Médicos. Etc. Solo que. Para ver el video. Dura 20 minutos. Ahí está. Resultito. En la operación. Que. Yo también. Tengo otro. Aquí en YouTube. Los videos. Aquí en YouTube. Son gratuitos. Que hablo. Sobre la prueba médica. Si lo consigo. Es este. Dura. Casi 40 minutos. Esto puede ser. De mucha utilidad. No me detallaron mucho a eso. Así que. Espero que eso te ayude. Creo que. Este video. Lo hago rápidamente. Para responder. A los mensajes. Que me había dejado. Por el whatsapp. Y nada. Ahí mantenemos el contacto. Espero que te sigas. Intruyendo. Con respecto a esto. Porque te va a ser de gran ayuda. Si te vas a presentar a la legión. Sin más nada que decir. Hasta la próxima. Bendiciones. Este vídeo. Estar sin más. Estar sin más. Y ya está. Estar sin más. Gracias.